Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Llegaré a la fuente De tu vida Yo sé que inútilmente Te deneto Que inútilmente El corazón De boca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te quiero Aunque nunca Besaré Besaré tu boca Peregrina De ojos claros Y divinos Y mejillas Encendidas de arreo Mujercita De los labios purpurinos Y radiante cabellera Como el sol Peregrina Que dejaste tus lugares Los abetos Los abetos Y la nieve Y la nieve virginal Y viniste A refugiarte A refugiarte En mis palmares Bajo el cielo De mi tierra De mi tierra tropical Las canoras Las canoras Avecillas De mis grados Por cantarte Dan sus trinos Si te ven Y las flores De nectarios De nectarios perfumados Te acarician Y te besan En los labios Y en la sien Cuando dejes Mis palmares Y mi tierra Peregrina Peregrina Del semblante Encantado No te olvides De mi amor Jamás te olvides No te olvides De mi tierra De mi tierra tropical No te olvides No te olvides Peregrina No te olvides No te olvides De mi amor De mi amor De mi amor No te olvides De mi amor No te olvides No te olvides De mi amor Gracias.